En pocas palabras, quiero decirles que después de haber vivido estos años en los que han recibido tanto, lo que ahora sigue es dar. Dispónganse a ocupar el lugar que les corresponde, pero háganlo con compromiso y con integridad. Por favor, no estropeen este protagonismo con actitudes de soberbia. Sean humildes. Créanme, es un buen consejo. No hay como el equilibrio y la moderación para saber en realidad quiénes somos y cuánto sabemos. Y no confundan, porque la humildad no está reñida con el hecho de fijarse metas ambiciosas o de probar nuevas formas de hacer las cosas. Les hablaba hace un momento del inicio de una nueva aventura. Pues bien, para que se abran paso en ella, quiero compartirles tres principios básicos que para mí han sido de gran importancia. Me refiero a los valores, al liderazgo y al éxito. Les confieso que en mi experiencia como alumna, como profesionista, como emprendedora, como mujer, como madre y como ciudadana, estos tres principios han sido fundamentales. Para bien o para mal, nos tocan vivir tiempos revueltos. En muchos sentidos, el mundo está al revés. Hay desconfianza, hay incomodidad. Nadie puede asegurar lo que nos espera o lo que va a pasar. Ante estas circunstancias, podemos hacer dos cosas. Cruzarnos de brazos y ser espectadores de un futuro que se antoja incierto o actuar para tener el presente y el futuro que deseamos y que queremos. Está claro que lo que tenemos que hacer es lo segundo. Por eso los animo a no dejarse consumir por el pesimismo o paralizarse por el temor. En lugar de eso, apuesten por una mezcla explosiva de talento, de disciplina, de trabajo, de dedicación y caminen. Caminen, solo caminen. No se crean aquello de que todo está hecho, todo está dicho y todo está inventado. En lugar de eso, sean curiosos y atrevidos, cuestionenlo todo, pero sin olvidarse de proponer formas innovadoras de conseguir que las cosas ocurran. Si pasa el tiempo y no alcanzan la meta, no abandonen, sean pacientes. Aquí en la universidad han adquirido conocimientos sólidos y muchas habilidades que necesitan para seguir adelante, incluyendo una cultura de trabajo, una visión global con respeto, con solidaridad, con libertad. Si juntan esto con los valores que cada uno ha resumido en su hogar, ya tienen suficiente bagaje ético para hacer la diferencia en nuestra sociedad y buscar el desarrollo sostenible. Hoy los reto a que sean ciudadanos honorables. Rechacen la corrupción, la prepotencia, la impunidad, porque estas lacras están frenando el avance de nuestro país. En cualquier cosa que hagan y en cualquier lugar donde trabajen, actúen siempre con honestidad. En otras palabras, contribuyan con México, para que un día no muy lejano, por fin sea el país que nuestras familias se merecen. Un país seguro, próspero, equitativo y con una gran fuerza ciudadana. En definitiva, no se rindan ante las métricas duras de las cuales quizá no se puedan escapar. Estén atentos a lo profundo, aplicando en su actuar lo que yo llamo las síncopes. Dejando huella en las personas, en el planeta, para la prosperidad, con una participación proactiva y con mucha, mucha pasión. Ahora solo me queda felicitarlos y desearles un brillante presente y un prometedor futuro. Corran riesgos, atrévanse a cambiar las reglas del juego, sin ninguna clase de miedo. Confíen en su instinto y sean capaces de crear oportunidades y crecimiento para todos. Aún más allá, orquesten el cambio y generen valor sin esperar a que este cambio sea el que los alcance. Si fallan, levántense, vuelvan a intentarlo. Con ello, habrán crecido. Esfuércense en conocer mejor a las personas con quienes hacen equipo, sigan sus sueños, sean congruentes y luchen por ser felices. Y ahora, me hará buena para sus familias. Porque estarán de acuerdo conmigo que sin su apoyo, muchos de ustedes no estarían en este lugar con esta cara tan sonriente. Abrazo desde aquí a cada papá, a cada mamá, a cada esposo, esposa, hijos, abuelos, a sus parejas, por su contribución, su paciencia y su confianza con estos flamantes graduandos. Y felicito también a la Universidad Regiomontana y a sus maestros por su contribución a México, al dar a luz a esta nueva generación tan bien preparada que seguro dejará su huella. Muchas felicidades, grandes éxitos y muchas gracias. Gracias.